Bienvenidos al sorteo 6104, estamos en Cafeterito Noche y para hoy, lunes 21 de marzo, nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería de Luis Aralda, en funcionamiento de las baloteras. Compra tu raspa y listo, en todos los puntos Apostar, su suerte y facilísimo raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios, vamos a conocer el resultado para Cafeterito Noche, el ganador número 6178, lo verificamos juntos, gana el número 6178, 6178, número ganador delegado, confirmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy saludamos a todos los apostadores en Marulanda y recuerden que Cafeterito es más oportunidad para ganar.